Quiero que seas mi día y mi noche, la tierra para toda la vida hasta que me muera. Quiero dormir siempre a tu vela y quiero que cuides mi sueño y me lleves muy lejos, que calles mi llanto si me siento enfermo. Mi vida, quiero vivir toda una vida junto a ti. Sabes que a veces me siento muy extraño, que soy un tirota y que quiero hacer daño. Mi vida, ay perdóname mi vida, ay pero tú eres mi guía, tú puedes curarme la melancolía, llevarme a los campos de Montalucía. Quiero morirme cuando no estoy junto a ti. Eres la brisa que viene de afuera, la luz de esperanza que alumbra mi puerta. Y tienes el aire que sopla las velas del barco de mi corazón. Pero dime sincera, si tiemblas al verme, como el crío verde. Ay, dímelo fuerte, pa' que yo me sere. Dime sincera si tu vida es para mí. Dime sincera si tu vida es para mí. Gracias.